Fuente, y luego al final que ya está en el rojo, se acaban. Vamos. Dos, tres. Y ya como aquel día, en que transforma lo frío, ese día nací de nuevo, desde entonces hoy. Aquel día que enredece, su rostro yo voy a ver, y recorda de aquel día, en que salvo en mi vida. Aquel día tan glorioso, cuando un grito me salvó, desde entonces soy dichoso. Y el grito me salvó, y el grito me salvó. Y el grito me salvó, y el grito me salvó. Su rostro yo voy a ver, y recorda de aquel día, en que salvo en mi vida. Y el grito me salvó, y el grito me salvó. 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 Y el grito me salvó, y el grito me salvó. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, en lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Tú ya viviste, entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo. Y mucha amor, y mucha amor. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Señor, mañana, quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir.